Y Cárdenas, el desarrollo de la juventud, Congreso de la Pate, uno de los capítulos. Hay que recordar que el día de hoy, 16 de febrero, se cumplen 32 años de la siembra del cantor del pueblo. Y en este momento se realiza en la cuna de Bolívar, en Caracas, la marcha de los claveles rojos en pleno desarrollo. Y para que nos cuente cómo se está llevando a cabo esta iniciativa del Poder Popular, familiares, amigos de Alí Primera, tenemos a Andrea López. Adelante, Andrea, cuéntanos. Así es, como lo mencionas, nosotros nos encontramos en el Panteón Nacional, punto inicial de la marcha de los claveles rojos. Hoy, 16 de febrero, cuando se cumplen 32 años de la siembra del cantor del pueblo, Alí Primera. Acá se encuentra su pueblo, los cantores populares, para rendirle honor, para recordar todo su legado. Vamos a conversar con ellos. Aquí se encuentra Manuela de Surconsciente. Bueno, hoy un día importante para nuestro país, la importancia de recordar a Alí Primera, el cantor del pueblo. Así es, aquí estamos todo el pueblo, no hay diferencia entre el pueblo creador y el pueblo cantor. No hay diferencia entre el pueblo trabajador y el pueblo creador. Estamos acá todos reunidos, celebrando, o bueno, homenajeando, porque realmente es la fiesta de Alí Primera. Es Alí vivo entre nosotros, batallando en el día a día, batallando. Su canción sigue galopando por la patria entera. Por eso está viva la canción de Alí esta mañana. Invitamos a todos a que se acerquen, estamos apenas comenzando. Siguen llegando compañeros, siguen llegando los claveles, siguen llegando el pueblo. Aquí estamos, somos una sola canción, somos un solo canto. René, el grupo Caruay, compañeros de Lara, de Barina, de Mérida, de Barquisimeto, de todos lados aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. Aquí se encuentra Sandino Primera. La canción necesaria de Alí Primera. ¿Por qué traerla en estos momentos de nuestro país? ¿Por qué recordar esa canción de Alí Primera? Porque primero no se ha ido, pues siempre ha estado la canción de Alí. Y la recordamos como la recordamos cualquier otro día hoy. El significado es el tema de lo físico, ¿no? De la partida física, recordando eso como fecha. Pero Alí está ahí, ha estado aquí siempre acompañándonos. Y hoy con más fuerza, donde hace falta más profundizar en el marco de la revolución cultural. Entonces, bueno, andamos dándole fuerza. Pues la revolución cultural de Alí es una parte fundamental dentro de ese llamado. Dentro de esa construcción colectiva, social, humana, pues. La canción de Alí siempre fue un punto de partida para defender los ideales revolucionarios. ¿Qué se le dice a los jóvenes de nuestro país? La canción de Alí, bueno, que hay mucho por hacer. Pues tenemos un país por construir, por hacer a nuestra manera, original. Por eso la identidad es importante. Y por eso Alí es importante, porque es parte de nuestra raíz identitaria, pues, vital. Hay mucho por hacer. Por eso nos cantamos hoy y recordamos a Alí, pues, una persona que cantó, construyó en conjunto, pues, en común, de forma colectiva, pues, hizo. Trabajó mucho, se esforzó mucho, porque supiéramos que era necesario y que era posible erradicar la miseria, pues, hacer una revolución, hacer una revolución cultural. Bien, Sandino Primera, pero también se encuentra acá en esta marcha, en esta tradicional marcha, David Nieves, luchador social de nuestro país. El mensaje, entonces, de recordar a personajes tan importantes que lo dieron todo por defender los ideales revolucionarios, David. Mira, lo del día de hoy no es simplemente el recordatorio de nuestro camarada Alí Primera, sino se trata de una jornada que debe abarcar todo lo largo y ancho de este país, por el cual David luchó y Alí murió por esta lucha. David fue, Alí fue un portador de un mensaje que tiene hoy en día más vigencia que nunca, porque se trata de una lucha en la cual nosotros vamos, vivimos, combatimos al imperio, lo seguimos combatiendo y Alí lo va a seguir combatiendo mediante la música y mediante el fervor que le ponen todas sus canciones. Bien, vamos a conversar también con Gino González, que se encuentra acá también participando. Han pasado 32 años de la siembra del cantor del pueblo, pero su pueblo aún sigue cantando con un fervor patrio sus canciones, sus letras. ¿Cómo se traduce eso, Gino? Porque cuando la canción, cuando la vida, cuando el accionar en este tiempo que nos toca, tiempo terrenal que nos toca dentro de los misterios que no sabemos, nos toca al lado de lo que somos, del pueblo que somos y que nos agrada ser. Y reivindicamos ese pueblo con el cual crecimos y reivindicamos la historia de ese pueblo, su historia de ese pueblo. Esos están allí y son nuestros héroes, nuestros cantores de carne y hueso que no tienen nada que ver con Superman, ni con el hombre araña, ni con Batman. Por eso, Ali I persiste y es un gran sentimiento nacional, como lo es Ezequiel Zamora, como es Bolívar, como es David Nieves, a hombres de carne y hueso que tenemos aquí de nuestras luchas. Pero lo más importante y lo bien bonito también es que Ali nos pertenece a todos como pueblo. Por eso, nuestra principal consigna es, Ali I es Venezuela y nos convoca a un canto. Porque independientemente de las diferencias que nosotros podamos tener, usted puede ser lo que quiera, pero usted ante todo tiene que ser patriota, tiene que ser venezolano, tiene que ser venezolana. Usted no puede ser traidor a su patria jamás, jamás, porque entonces la dignidad, ¿cómo puede ser digno así? Y Ali nos enseña eso, Ali nos enseña eso, a ser patriota, a ser patriota y a seguir construyendo el porvenir, el porvenir. Porque devolverse es más lejos que seguir. Y vamos juntos y juntas, aquí vamos juntos. Gracias, Gino. Vamos a conversar con otra persona, ha venido para acá también. Daniel Roja, Daniel Roja de la Cantoría El Zulia. El mensaje a 32 años de la siembra del cantor del pueblo, ¿qué le dice a la juventud venezolana? Ali Primera es la cuarta raíz de este proceso revolucionario. El canto de Ali Primera nos permitió y nos permite mantener vivo el pensamiento bolivariano, pero también todo el sentimiento y todas las razones de este pueblo para seguir en pie de lucha, conquistando la soberanía y defendiendo la soberanía que nos dejó Simón Bolívar, retomando y rescatando el pensamiento bolivariano desde siempre. Lo llevamos en los tuétanos, lo llevamos en los genes y el canto de Ali y el canto de todos estos cantores, el canto de todos estos cantores que construccionar, creador, mantiene viva, el pensamiento bolivariano mantiene vivo, el canto bolivariano mantiene vivo todo ese sentimiento de la patria grande, soberanía, independencia, libertad. Ante estos nuevos ataques, ¿por qué hay que traer acá los pensamientos, el mensaje de Ali Primera? Precisamente porque una de las cosas que defendió Ali fue la unidad, la unidad de todo el pueblo latinoamericano, y es por eso que el canto hoy se une más que nunca en un canto, unión de cantoría, unión necesaria de la cantoría. Bien, sus canciones, su pensamiento se encuentra hoy más vivo que nunca, el pueblo venezolano, los cantores populares han venido para acá, al Panteón Nacional, el punto inicial de esta marcha de los claveles, a participar, a rendirle honores al cantor venezolano Ali Primera. Nosotros vamos a despedir este contacto informativo, pero por supuesto, más adelante le estaremos ofreciendo información de esta tradicional marcha.